Nena, no te vayas, quisiera obligarte a ser feliz Ya no puedo, tengo miedo, es inútil ocultarlo Basta ya, maldito corazón Cada vez que sueñes, cada vez que sueñes Yo estaré soñándote Y en el árbol del jardín de los deseos Grabamos el símbolo de Pisa Love, love, todo el mundo quiere Pisa Love, love, se mata y se muere Pisa Love, love, sincomplicadamente Amor, 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 amor Bueno, nunca duré. ¡No digo sí, no tendo. ¡Para bru** No, nada no seМo se... sin querer, queriendo, que dos más dos sumen cinco, la ironía de un mundo distinto. Pisa love, love, se mata y se muere, pisa love, love, psicóloga y cada mente, amor, 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 amor. Me love, me love, yo quiero vivir en la utopía Y algún día, peace and love, love, porque todo el mundo quiere Peace and love, love, se mata y se muere Peace and love, love, psicodélicadamente Amor, 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 amor Love, 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 love Is 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 Meses se separaron de Capital Una gira muy larga Desde septiembre del año pasado estuvieron en Muchas ciudades, en muchos países Recorreron casi toda Latinoamérica La salida de Salir Vivo fue extensa Y nuevamente están en Capital Y hoy aquí en Vivo en el canal Antes de presentarse mañana en el Teatro Ópera ¿Cómo se siente volver a Capital? Realmente una situación impresionante Venimos, como bien dijiste Y además venimos tocando también en Argentina Venimos de Mendoza, de San Juan Y de Rosario el fin de semana pasado Poniendo los motores a calentar Y realmente el show de mañana Lo espero como ese gran reencuentro Efectivamente casi dos años de no tocar en Capital Y ir a Buenos Aires para toda la gente porteña Así que... Y también para los que vienen porque hay gente de México Te invito a que nos sentemos Dale Vamos a charlar allá más tranquilos Y antes de salir al aire vos me estabas diciendo Que había gente de México Y es así, tuvimos oportunidad de charlar con ellos Es increíble eso Es increíble que se siga sumando gente Y gente que venga desde México hasta acá Hasta San Telmo Para ver un show tuyo me parece que te debe pegar bastante Realmente es una maravilla, sí Los amigos que uno va haciendo en esta maravillosa actividad de alguna manera A veces se torna un poco... Que a veces se torna un poco loca Pero que en definitiva El patrimonio justamente es eso Amigos que se acercan, que se hacen... ¿Cuántos kilómetros hay de México a Buenos Aires? Qué sé yo Muchísimo 14 horas de repente hablan Muchísimos 10.000 y 10.000 y 10.000 kilómetros Y ellos están acá Y antes de salir al aire estábamos en Camarilla hablando con los músicos Y decía Hay veces que te levantas y no sabes dónde estás No sabes en qué ciudad te toca tocar Y a veces te tocan la puerta y te dicen Para mí que ir al aeropuerto Absolutamente Los últimos meses fueron así Fueron así, toda la gira de Salir Vivo Desde su inicio en el 2002 Este álbum doble que de repente para mí significó una suerte de... Bueno, de antología por haber puesto mis dos décadas, digamos, juntas Cosa que quería hacer hace tiempo, o sea, los 80, los 90, inclusive lo nuevo Y que termina ahora, de repente, terminó el año pasado en el DF, en el Metropolitan Un teatro realmente impresionante del DF mexicano, de la capital mexicana En un registro que tiene que ver con este DVD, ¿no? Esto es lo que ustedes pueden ver y ya está a la venta Es el DVD del cual les estaba hablando Miguel En el cual tiene 22 canciones filmadas en México en un show que seguramente queda registrado acá Y seguramente también en tu memoria, habrá sido bastante importante Absolutamente, fue increíble, realmente fue tremendo, así que nada, simplemente... Ahí estamos viendo justamente imágenes del DVD Guau De lo que es un poco el show, para aquellos que estén interesados Que este DVD ya está en cualquier batea de disquería Es un poco de Miguel Mateos en vivo en el DF, justamente Los del DF vienen para acá y lo ven a través de Match Music Argentina Un envío así, este, formidable que tiene que ver con la música, ¿no? Así es, recién hablabas de las dos décadas tuyas, hablabas un poco de los 80 y de juntar las dos décadas en un álbum Si nos remontamos a los 80, inevitablemente siempre, creo que hay que hablar Más allá de que haya sido por ahí hit y haya hartado Hasta, quizás en algún punto, a vos lo que fue Rocas Viva Sass Un disco que sale en un momento muy preciso, por lo menos en lo que se vivía en la Argentina Con palabras muy oportunas para la gente y el momento que está viviendo en la Argentina Estas dos décadas, ¿cómo viste pasar tantas cosas? Porque para mí sé que era un disco que tenía que ver mucho con la democracia y lo que sentía la gente en ese entonces Sí, sin duda, fueron, es un disco coyuntural, como vos bien dijiste, tuvo que ver muchas cosas, Malvinas también Este, en un principio de repente con, bueno, tengo que parar, este, y después finalmente con Rocas Vivas en el 85, es decir Pero bueno, todo eso, eso son 22 años, o sea, y muchos de mis colegas de repente también Es maravilloso que estemos recordando, este, bueno, el hecho de que el rock nacional de alguna manera ha tenido toda esa, no solamente a partir de los 80, también de los 70 y con intérpretes maravillosos de repente Pero que tiene toda esa trayectoria y tiene toda esa proyección al exterior también Estuviste en un momento de la Argentina muy importante a nivel político, social y también musical Que llegó a gran parte de nuestro rock por toda Latinoamérica Y en el cual me imagino que te debes seguir cruzando en aeropuertos con músicos argentinos Sin duda, por suerte ¿Cuál es el futuro? Porque en octubre hay un nuevo disco, se llama Uno, el disco va a estar en la calle Efectivamente, este Salir Vivo es una suerte de antología, como decía antes, es una suerte de resumen de 22 años Y bueno, ahora, en un momento determinado dije, bueno, ¿qué es lo que hago? Y en definitiva, este, de allí surgieron las 14 canciones que conforman Uno Que es el tema que tocamos al inicio, en primicia absoluta y exclusiva para Match Music 14 canciones, como te decía, muy poderosas, muy rockeras y una vuelta, una esencia muy particular de un disco que en este momento lo estoy adorando Más despojado quizás, más personal Absolutamente, sí, absolutamente, lo estamos terminando de mezclar y estamos realmente todos muy excitados con el disco Bueno, eso para octubre amigos, pero mañana va a estar en el Teatro Ópera Avenidas Corrientes, 8.60 Así que mañana lo pueden ver en vivo y si no lo pueden ver acá, porque estamos nosotros en vivo en la pantalla de Match Music Para toda Latinoamérica, para la Argentina, hay mexicanos acá, hay argentinos, me parece que tenés que seguir tocando